Tocheros, hoy es un día increíble porque gracias a su apoyo llegamos a 500 likes en Facebook. ¡Bien, bien! ¡Gracias! No, en verdad, muchas gracias por brindarnos los likes, por apoyarnos, por sus comentarios, por todo, por las visualizaciones, por todo, por todo, por todo. ¡Gracias! El punto es que queremos agradecerles y qué mejor que con un video, pero la temática del video va a ser especial. Entonces, el viernes, por nuestras redes sociales, vamos a estar subiendo de qué se va a tratar. Obviamente, necesitamos de su apoyo para que ustedes participen y nos dejen... Bueno, nosotros el viernes se enterarán de qué se trata, pero antes, muchas, muchas, muchas gracias. Esperamos seguir haciendo videos de calidad para ustedes y que toda la información que les ponemos sea de su agrado. Tocheros, bienvenidos a Touchdown MX. ¡Gracias, muchachos! Bueno, Tocheros, bienvenidos a otra emisión más de Touchdown MX. Como podrán ver, me corté el cabello porque ya era mucho cabello, no tenía forma y las ideas a veces no entraban. Este está haciendo frío, Mickey viene muy abrigado. Y si de neblina hablamos, los Atlanta Falcons conocen bien el tema. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Vamos con el Torso Ignite. Este partido estuvo increíble. Me encantó, me encantó, me encantó. Por lo que lo hubieras fue un partido maravilloso. El duelo fue entre los Kansas City Chiefs contra los Raiders de Oakland, que próximamente exasperían a Las Vegas. Pero hasta que no esté definido, son de Oakland. El partido fue muy parejo. Al principio yo vi la balanza inclinada a los Kansas City Chiefs, pero los Raiders con un poderoso ataque y con un coreback que es Derek Carr, que ahorita es uno de los mejores pagados, pudieron avanzar la ofensiva y al final con jugadas que no se llegan a ver seguido en los partidos, los Raiders pudieron sacar la ventaja por solo un punto. Tenía que ganar Chiefs. Sí, pero ganó Raiders. No, tenía que ganar. Más adelante les diremos por qué me agrada esa noticia. El marcador final fue 31-30. Cheros, ahora vamos con la jornada dominicana. No vamos a hablar tanto de como el resumen de todos los partidos, sino de tres cosas, más bien tres partidos que fueron sumamente interesantes. Porque estos tres partidos, los rivales quedaron en cero puntos, que son los Jaguares de Jacksonville y los Rams de Los Ángeles. Otro, que es una sorpresa y que desde la victoria que tuvo con Gigantes se ha estado alzando, son los Cargadores de Los Ángeles. Estos tres equipos dejaron a sus rivales en cero. Los Jaguares de Jacksonville ganaron 27 por cero a los Colts. Los Rams aplastaron a los Cardenales por 33-0. Y los Cargadores vencieron por 21 a cero a los Broncos de Denver. Del partido, es que no, es que realmente los tres, no, no me esperaba esto resultó. O sea, vienen con todo. Y la NFL cada vez es más competitiva. Y es algo que a veces nos causa cierto, pero es lo que nos encanta de esta liga. Y hoy por hoy, los Jaguares de Jacksonville, los Rams y los Cargadores están demostrando que puede ser un equipo de los mejores. Yo creo que Brown tendría que irse a Los Ángeles para ver si es sin nada. No, Brown. Bueno, Brown, San Francisco, no hay mucho que decir. Locheros, ahora vamos con el Sunday Night. Este partido estuvo muy, muy, muy interesante. Yo esperaba un resultado diferente después de la peor derrota y remontada en la historia de un Super Bowl. Bueno, no la peor derrota, pero sí remontada. ¿Qué pasó? Los Atlanta Falcons fueron a visitar a los Patriotas, actuales campeones del Super Bowl. Y misteriosamente una neblina ocupó todo el estadio. No sé si se influyó para que los halcones no hicieran mucho. Digo, tomando en cuenta que hicieron jugadas en cuarta y siete, la primera les resultó, la segunda no. Y pues los Patriotas solo hicieron un excelente juego y anotaron y ya, no sé si fue la neblina. La neblina la llevó Brady, seguramente. Sí, yo creo que lo van a acusar también de un The Mist Gate o algo así. Pero fue un partido, no fue el mejor, porque sí llegó a tornarse algo muy a favor de los Patriotas. Pero lo interesante fue la neblina. El resultado fue 23-7 a favor de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cheros, y como cada semana de este lado, les dejamos los marcadores. ¡Zoom! Locheros, ahora vamos con el Monday Night. Este partido fue digno de un lunes por la noche. Lamentablemente Kirk Cousin sigue sin ser digno de un lunes por la noche, ya que no ha ganado un solo juego de los que compite en esta fecha. El partido se llevó a cabo entre los Washington Red Kings contra las Águilas de Filadelfia. Hoy por hoy las Águilas son el mejor equipo con una marca de 6-1. Los Red Kings iban muy bien, pero no han sabido cerrar juegos. Esto les ha afectado bastante. Pero contra las Águilas sí se mostraron inferiores. Las Águilas totalmente se mostraron superiores en todo el partido. Dallas, al ganarle a San Francisco, se ubica en mejor posición que los Red Kings. Este partido quedó con un marcador de 34-24. Bueno, Tocheros, lamentablemente otra semana se va, pero como ha estado el tiempo, se está yendo todo así. Entonces, cuando menos nos demos cuenta, ya estaremos con otra semana y otro video en Touchdown MX. La siguiente semana ya es un pliego de temporada. Sí, ya la mitad de temporada y lástima que se va muy rápido. De verdad se va muy rápido. Pero bueno, Tocheros, recuerden seguirnos aquí en nuestras redes sociales. Y también queremos recomendar la página de unos amigos que se llaman Motivaciones Fútbol Americano. De este lado también les dejamos todos los links para que la visiten y vean su excelente contenido. Por mi parte sería todo. Les hablo Mike Guerrero y les deseo una excelente semana.